¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me voy a enfocar en un sector básicamente que va a ser este que es el que tiene la luz Sí, aparte la actriz tiene esa boca Tiene una boca bastante carnal Importante Bueno, entonces aplico la base Y luego voy a ir trabajando con tonos más oscuros O sea, si era un poquito más oscuro Voy viendo, más o menos en la fotografía Donde necesito aplicar esas tonalidades Luego, para que se adhiera mejor A lo que había hecho anteriormente Puedo utilizar un lápiz en vez de un efumino Porque quizás el efumino me lo va a levantar un poquito al material En cambio el lápiz me lo va a adherir Sí Sí, esto es un truquito que es muy útil En vez de utilizar el efumino Utilizo un lápiz en el mismo tono Para adherirlo Así lo voy esfumando uno con otro Y acá no me preocupo en tapar los sectores que yo tengo luz Porque eso lo vamos a hacer luego Si yo tapo acá este sector que está más iluminado No hay problema Soplo para retirar un poquito Y voy a ir a la parte iluminada Lo primero que voy a hacer es aplicar luz Con un sombra natural No con blanco Y me voy a ayudar de un lápiz blanco Para Esfumarlo un poquito Siempre el blanco trato de reservarlo Para las tonalidades O sea, para las luces más plenas Por eso apliqué ahora Un sombra natural y no el blanco Porque cuando quiera hacer Luces más plenas Ahí sí, voy a aplicar el blanco Y en forma así como con puntitos Sí, perfecto Ahí está, sí Voy a ir viendo más o menos el dibujo que Tiene la boca de la modelo que elija O del modelo Sí, y básicamente esto sería la parte luz Acá voy a realizar lo mismo Solo que no voy a realizar No voy a aplicar luz Porque no tiene luz ahí Luego, si yo quiero realizar los dientes Que es una parte bastante difícil Atención, los dientes Que esta es la disyuntiva A ver Sí, los dientes Algo que no se debe hacer Es hacer los dientes blancos Porque quedan muy artificiales Sí Entonces, yo voy a fijarme en la foto Hay veces que los dientes tienen tonalidades La gama de celestes En este caso, yo lo veo más En tonos más cálidos Como amarillentos y verdosos No porque la modelo o la actriz Tenga dientes amarillos Sino porque es lo normal y lo natural ¿Por qué no algo feo tiene que tener esta mujer? No existe el diente blanco Al menos no natural Entonces, lo primero que voy a hacer Es que voy a aplicar el oscuro Bien Un siena natural intermedio Sí Luego, voy a aplicar Un siena natural un poco más claro Sí Y ahí ya le voy dando una tonalidad Ay, sí, por Dios Un poquito verdosa, digamos Que no está mal Es el tono que tiene en la fotografía Luego, seguimos en la gama de los siena natural Acá habíamos, para la boca habíamos utilizado siena tostado Ahora siena natural para los dientes Y vamos viendo Qué tonos tenemos que aplicar Yo sigo viendo amarillentos Inclusive, después Lo que voy a hacer Es con un siena Tostado en lápiz Clarito, ¿no? Muy oscuro Voy a ir dándole algunas sombritas Que yo vaya bien En algunos sectores, ¿no? Que es donde vea las sombras Sí Soplo Y luego con un blanco O con un... Esto voy a ver de acuerdo a la foto, ¿no? Pero puede ser un blanco O un sombra natural Voy a empezar a realizar los brillos Puedo hacer también un rebordecito Arriba del diente Que es lo que me va a indicar el grosor Ajá O sea, hay veces que Algunos dientes tomados de arriba Se ve el grosor Claro, claro Entonces con blanco Le marcás Le voy marcando Luego voy a ver De acuerdo Cuando esté realizando Toda la dentadura Que algunos dientes Van a proyectar una pequeña sombra En otros Y no son parejitos En el caso de ella Pasa Creo que justo es este diente Y este Que al estar apoyado sobre el otro Hacen una pequeña sombra Perfecto Esto lo voy a hacer En los dientes de adelante A medida que los dientes van Hacia atrás Vamos a ver Que la sombra va a ser mayor O sea, van a ser cada vez más oscuros Ah Inclusive Si vemos en el diente Ajá Que el último que vemos acá Sí Prácticamente está en sombra Está en la oscuridad Claro Y eso lo tenemos que Todo lo tenemos que hacer tal cual Lo vemos Perfecto Tenemos que borrarnos de la mente El concepto de que son blancos Sí Y hacerlos todos blancos Porque no va a quedar muy artificial De la mente y de ilusión Claro De tener más dientes blancos Claro Sí Si queremos darle realismo Tenemos que respetar los colores reales Sí Lo que me maravilla Es que lo puedas hacer Con un material tan difícil Ajá Porque con pintura Con óleo Con acrílico Bueno Es como que bueno Y mezclando colores Pero así con pasteles Me parece increíble Lo importante es saber Encontrar el balance Entre las tizas Que son más gruesitas Y más difíciles De quizás de ubicarlas En lugares pequeños Y los lápices Hay que encontrar el balance Muy bien señora Bueno Para un próximo viaje Vas a venir ¿Verdad? Sí Como no Por supuesto Así que bueno Aprovechen toda la gente Que está en Mar del Plata Vayan y aprendan Con esta señora Que es una maravilla Que es una maravilla Como trabaja el pastel Y sus retratos Bueno Ya los estamos viendo Constantemente Gracias Natalia Gracias por venir Y gracias por todos estos programas Y estas enseñanzas No, gracias a vos Te agradezco Que me hayas convocado Para mí es un placer Yo te miro hace mucho tiempo Y no puedo creerte La verdad Estar acá Me encanta Me encanta Y aparte recuerden Que Natalia Vende sus retratos Así que es una maravilla Ya volvemos No se vayan